Hola, muy buenos días. Le he llamado aquí de la compañía. Ah, sí, sí, dime. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy el perito de la compañía. Tenemos aquí un parte de siniestro de un problema de unas llaves que parece ser que se quedó usted sin llaves la semana pasada, ¿verdad? Y quisiéramos saber a día de hoy cuál es el problema porque se mandó un cerrajero y allí no había nadie, en Bicalvaro, donde se quedó la furgoneta. Pues eso tendrás que hablar con mi empresa. Yo ni os he llamado a vosotros, ni he llamado al seguro, ni he llamado a nadie. Entonces yo no voy a hacerme cargo de algo a lo que yo no he solicitado, ni he llamado, ni... Vamos a ver, señor, vamos a ver, señor. Estoy diciendo que en su empresa ha mandado alguien de su empresa la orden de mandar... Que me parece muy bien, pues tendrás que llamar a mi empresa y preguntar quién es el que ha llamado al seguro para solicitar ese servicio. Pero es que ya hemos llamado a su empresa. Es que ya hemos llamado, por eso le estoy llamando yo a usted. Pues yo no te puedo solucionar el tema porque yo no he llamado a nadie. Entonces, ¿cómo te lo voy a solucionar yo? Pero vamos a ver, caballero, ¿no tiene usted una FIA 25JBG? Sí, señor. Bueno, pues entonces esa furgoneta nos llamaron diciendo que se había quedado sin llaves. Y hay un servicio de un cerrajero que se tiene que abonar. No me intente usted a mí decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Mire, eh... Pero si... Llámalo, tío. ¿Y me cuelga usted el teléfono, caballero? Yo lo que no entiendo es usted por qué me llama a mí si yo no he solicitado nada de usted. Vamos a ver, caballero, vamos a ver. Usted puede contactar con mi empresa. Caballero, usted no se aguantó allí en Bicalvaro y habíamos mandado un cerrajero. Ese servicio hay que pagarlo y son 265 euros. Vale, pues yo voy a llamar a mi empresa a preguntar quién es el que ha solicitado el servicio y el que haya solicitado el servicio que se ponga en contacto con usted. Espere un momentito porque vamos a hablar un momentito con la gente de su empresa. No cuelgue usted un momentito, por favor. Señor Javier. Sí. Sí, hola, muy buenos días. Soy el perito de la compañía. Estoy hablando con un empleado de ustedes y está erre que erre diciendo que él no tiene que ver nada. Le tengo al teléfono. Haga usted, señor Rafael, de decírselo a su jefe ahora. Rafa, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Que la cagamos, tío. Te dejé la llave y no te esperaste a que llegara el cerrajero, tío. Y ahora son 200 y pico pavos que te quieren descontar. ¿Qué me estás contando, joder? O sea, yo te llamé a ti para que me trajera las llaves de la copia. Yo no sabía ni que tenía que venir ningún cerrajero ni nada de nada. Usted como es un merluzo. ¿Por qué es usted un merluzo? Mire, mire, se ha acabado. No, se ha acabado, no. Ponte tú como que yo no estoy. Vale. ¿Eh? Rafa, tío, ¿cómo te pones así con el del seguro, coño? Bueno, pero escúchame que me está insultado, que me está llamando merluzo, que si era un merluzo. Digo, ¿pero qué está contándome? Escúchame, Rafa, escúchame. ¿Sabes lo que pasa? Cuando pedimos la segunda llave al renting, tío, automáticamente ellos mandan un cerrajero para la fútbol. Pero, pero, tío, eso quién lo sabe. Pues vas a tener que pagar 285,12. Mire, con usted no quiero hablar. Claro. Me ha llamado Merluzo. ¿Yo a usted, Merluzo? Y me ha levantado la B. ¿Yo a usted, Merluzo, no le he llamado? Perdóneme, eso se lo está usted inventando. Pero, hombre, usted, pero ¿cómo puede tener la poca vergüenza decirme que no me ha llamado Merluzo? Perdóneme, señor Javier, ¿yo le llamo a Merluzo? A mí me ha llamado Merluzo. Ya, pero que estaba, está delante su jefe. ¿Yo a su empleado le llamo a Merluzo? Rafa, que se está grabando la conversación, ¿vale? Y en ningún momento te ha llamado Merluzo, este hombre. Vamos a ver, Javi, que yo he oído por él ese, me ha llamado Merluzo, me ha dicho si es tú, Merluzo, joder, que me lo ha dicho por el teléfono. No, he dicho menudo, no Merluzo, menudo. Menudo. Escucha, Rafael, te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu jefe desde Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, tigre? De parte de tus compañeros. Yo no tengo compañeros, tengo hijos de... Venga, familia, que tengáis buen día. Igualmente. Venga, chao, 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 chao. Con Manel Fuentes, Atrévete. Bueno, poquito. Y ese nacimiento también del niño Jesús que emociona tanto, es verdad. ¿Cómo vas a pasar estos días? Con la familia. Vas a estar con la familia, ¿no? Importantísimo. ¿Os juntáis muchos? No, unos cuantos, poquitos. Unos cuantos. ¿Ya están los preparativos de la cena? ¿Qué se va a hacer ese? Sí, ya está todo. ¿Y qué va a haber? ¿Va a haber cordero o qué va a haber? Pues va a haber solomillo. Poquita cosa. Qué rico. Tampoco es cuestión de gastar. Está muy rico el solomillito, si lo hacemos a lo mejor un poquito así con alguna salsita buena, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho el solomillo con salsa a la pimienta, por ejemplo. Me ha pillado un poquito de liada porque tengo un bebé y la estoy dando de comer. Vale, voy a terminar rápidamente. Simplemente te llamaba para darte una feliz Navidad. Que sepas que Dios va a estar siempre protegiendo, digamos, y va a estar siempre pendiente de nosotros. Y como sacerdote y llevando los años que llevo entregados a Dios, es importante deciros que lo único que se puede pedir para este año nuevo es salud, que es lo más importante. Pues sí, salud para todos. Vamos a rezar un Padre Nuestro y limpiamos los pecados. Venga, Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea su nombre, venganos a su reino, a su voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero danos a sus ofensas como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. No nos dejes caer de tentación. Líbranos del mar. Amén. Dios te salve María y el aire de gracia y Dios contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el futuro. Le tengo que dejar, Padre. Padre, un segundito porque terminamos porque eres tan encantadora y tan bien educada. Me ha encantado. Si no te importa, vamos a terminar cantando una canción que seguramente que te va a encantar. Es que no puedo, de verdad. Terminamos, terminamos porque mira, mira qué canciones, Alabaré. Vamos a cantarla juntos, venga. Yo te doy paso. Ahora. Alabaré, 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 alabaré. Cuando tú quieras, ¿eh? Ahora. Venga, venga, ahora. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No estás ya. No es normal, sí. ¿Están con la esposa de la Navidad? Feliz día a todos, queridos hermanos, atrevidos y atrevidas de esta emisora que es Cadena Dial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El monaguillo Manel Fuentes acaba de entrar. Un momentito que le van a dar a usted, un momentito, voz. Hola. Feliz día. Correcto. Acabamos de cantar. Alabaré. Alabaré. Entonces, Manel, que tengas una feliz Navidad y que disfrutes de una noche tan especial. Maravilloso. ¿De acuerdo? Sí. Todos los saciados por amor. La, 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 la. Venga, todos juntos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Adiós, atrevidos. Comanel Fuentes, atrevidos. Cuatro personas, ¿no? Bueno, mucho mejor, así menos jaleo, ¿no?, en la cocina. Hombre, claro. Cuatro personas, perfecto. ¿Sobre qué hora empiezan a cenar, más o menos? Pues, eso cuando el jefe lo diga. Cuando el jefe lo diga. Eso que sobre las nueve y media, así, diez. Sí, sobre las nueve y media. Las diez de la noche, correcto. Después de comer, algún tipo de postre en especial, o toman ustedes piña. A la cama. A la cama directamente para no perder el tiempo ni gastar luz. No, tendríamos que reposar un poco la cena. Bueno, hay que reposar un poquito la cena, porque si ha habido corderito, o ha habido, digamos, una cena un poquito fuerte, pues, hay que reposarla, ¿no? No estamos para corderos ni para nada. Vale, perfecto. Me alegro que me haya llamado. Bueno, espere, espere, que no ha terminado, espere, que no ha terminado. No, pues termine, termine. Termino. Esto es un servicio que se llama Televillancico. Televillancico, pues es el primero que oigo. Vamos a cantar los dos un villancico de los peces en el río. Sí, sí. Venga, pues le voy a poner la música y lo vamos a cantar los dos, María Teresa, con 98 años que tiene usted. No me diga que se canta, ¿ves? Espere ese momentito que le voy a poner la música para que lo contemos usted y yo. Pues yo se lo cantemos. Pongo un sencillito que ya no me acuerdo de los... Yo le sigo, no se preocupe que yo le ayudo. Venga, María Teresa, con 98 años. Un momentito, ¿eh? Escuche la canción. Ahora. Ahora. La Virgen se está peinando. Entre cortina y cortina. Sus peinados no sé qué. Sus cabellos son de oro. Y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Y beben, y beben, y beben, y beben. Y vuelven a nacer. Los peces en el río por ver a Dios. María Teresa, muchísimas gracias por este villancico con 98 años que tiene usted. ¿Sabe de dónde la estoy llamando? ¿De dónde? La estoy llamando de la radio. Anda, pues sí, vamos. Imagínese usted con 98 años que la van a decir a usted que la llaman de la radio. Y cantando villancico. Y cantando villancico. Mi nombre es Isidro Montalvo y le llamo de un programa que se llama Atrévete, que es de cadena vial. De cadena vial. Bueno, pues nada, le pondremos. Buscaremos el... Veo poco la radio, ¿eh? Pues escuche... Oigo más la televisión. Bueno, pues no se preocupe. Pero que sepa usted... Hay más cotilleo en la televisión. Hay más cotilleo, pero nosotros somos más originales. Que sepa usted que la estamos llamando de la radio, de Atrévete, de cadena vial. Y con 98 años ha cantado usted en directo en la radio un villancico. Pues sí. A medias, a medias, ¿eh? María Teresa, que tenga usted una noche espectacular de Nochebuena. Muchas gracias. Y siga usted con esta fuerza. Un fin de año nuevo, ¿eh? Un beso grande. Un beso también. Adiós, María Teresa. Adiós, 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 bonita. Adiós, adiós, adiós.